En el primer aniversario de la muerte de Chávez pasaron por Telesur unas imágenes del pueblo venezolano del dolor del pueblo venezolano por perder a Chávez Ese dolor, por supuesto, no podía menos que compartirlo Y en mi muro de Facebook puse que me solidarizaba con ese dolor de los venezolanos por perder a Chávez Una colega actriz cubana comentó Me da cada día más pena, Aurora de los Andes Yo podía sentir exactamente lo mismo por ella de hacer ese comentario Pero este suceso provocó que yo me hiciera un análisis de por qué podía yo sentir pena por mí Y salió esta canción, no creo que de base Tengo un corazón tan grande Y gracias de hoy por lo que fuiste Tengo todo lo que pueda querer Tengo fe Tengo un mar de caracoles Tantos soles y luces encendí Tengo todo lo que un día ya fui Más de lo que yo pedí Más de lo que yo pedí Más de lo que yo pedí No creo que te vas a sentir De nada por mí Tengo muertos y esperanzas Tengo alianzas Tengo alianzas Con sedes de otra luz Tengo estar y ser Ahora y ayer Puedo ver Puedo ver Y no es que olvides Es que mueres Si no tienes Si no tienes Memoria del país La tierra que te trajo hasta a mí De tu ayer y tu martín Si somos tu ayer y tu martín Creo que no me vas a sentir De nada por mí De nada por mí Mira Mira A tu alrededor Oh, 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 oh Si eres que eres amor No creo que Mi grande pena Te va a ser mejor Que tu hijo un día No abre Es que muerda Estrella Y vibrar Porque está ahí Y pueda mirar De frumbre Y sentir Que es razón Para vivir Es razón Para vivir Pero creo que te vas a sentir el amor mío